Buenas noches, mi selfie de hoy es un selfie periodístico, desde la redacción del tiempo estamos con Darío Restrepo, este es el set de City TV y este es el que está detrás de todas las noticias, cuéntanos un poco Darío, cómo es esto, cómo se mueve esto dentro del tiempo. Has visto cómo este canal, estos sets, este estudio está abierto a la redacción multimedia del tiempo, ¿no? Es increíble, tú eres el jefe multimedia del tiempo. Dicen que soy el editor multimedia del tiempo, porque me muevo en todos los lenguajes de la comunicación, en radio, en televisión, en prensa escrita, etc. Sí, es curioso eso, que estamos produciendo televisión y te puedes irme, decía con la cámara, de pronto, donde se origina la noticia. Claro, es decir, si ahora hay una noticia deportiva importante, la cámara se va y busca a Gabriel Meluc, el editor de deportes, y le pregunta, o él hace un análisis, una interpretación o alguna cosa, o si es internacional, con el internacional o político, así. Entonces tenemos un valor agregado muy interesante con esta redacción multimedia del tiempo. ¿Eres un periodista integral, tú, porque has hecho televisión, has estado en el tiempo toda la vida, escrito, pues, eras editor? Los años, amorcito. Los años. La edad. ¿Cómo es eso? ¿Cómo ves tú? ¿En dónde te encuentras mejor como periodista tú? ¿O dónde crees que el periodista se expresa mejor? No, yo ando fascinado con la televisión desde hace muchísimos años, obviamente, porque la televisión es sonido, es video, es mucha cosa, ¿no? Pero a mí, en la intimidad, aquí, sin que nadie nos escuche, lo que me gusta es escribir. Ok. Y entonces, como en la televisión no hay mucha chance de escribir, escribo para mí solito en mi casa. ¿Y qué escriben? De todo. Claro, también cometo poesía, obviamente, hago cuentos, escribo muchas cosas. Bueno, y hay dos canales, ¿no? Me decías, el tiempo. El tiempo tiene dos canales. ¿Y tú estás detrás de todos los dos? Claro, City TV, que tiene 15 años ya al aire, y el tiempo televisión, que tiene cuatro años al aire, son los dos canales de la casa editorial. Bueno, aquí lo tienen, Dario Rostra, pues, es el que está detrás de la noticia en el tiempo, City TV y el canal del tiempo. Háganos un selfie, Dario. Claro, qué rico. A ver. Chau. Chau.